Mis hermosos, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video aquí en el Team Mechas. El día de hoy vamos a hablar de los crímenes más atroces que cometemos contra nuestro cabello y que tal vez no sepamos, pero que es hora de saberlos, si queremos lucir un cabello hermoso y saludable. Les voy a contar una historia. La verdad, mi cabello ha pasado por un proceso interminable. Ahora ha crecido un poquito, tiene más volumen, cero freeze, pues por todos los cuidados que yo les comparto a ustedes, pero hubo una época en que sí estaba súper tañado, tenía las puntas abiertas, estaba reseco y yo le hacía todo lo que no debía hacerle y lo único que hacía era ponerle aceite de coco en las puntas y creía que con eso bastaba, pero no. Ahora, gracias a Dios está sano, cero puntas abiertas y está más hidratado que nunca. Entonces, quiero compartirles todos los tips que yo empleé. Ahora sí, comencemos. Crimen número uno. Dormir con el cabello mojado. Es súper importante, chicos, no dormir con el cabello mojado. ¿Por qué? Porque lo podemos debilitar y para los que no sepan, cuando el cabello está mojado es cuando está más frágil. Entonces, cuando nos acostamos con el mojado, por la noche nos vamos a dormir, aunque no nos demos cuenta, o algunos más que otros, y el cabello se puede partir. Y al día siguiente, aparte de quedar con muchísimo freeze, nos va a quedar debilitados. Yo escuché a un estilista decir que es mejor secar el cabello todas las noches antes de dormir con el secador en temperatura media que dormir con el mojado porque se debilita muchísimo más. Crimen número dos contra nuestra melena. Salir de bañarnos y frotarnos con la toalla así es lo peor también. Primero creamos freeze y segundo lo estamos partiendo porque todavía está mojado. Entonces, lo mejor es secarlo con toques suaves y preferiblemente que no sea con una toalla, sino con una camiseta o una blusa de algodón o un pedazo de tela de algodón. Van a ver que si hacen esto, el cabello no importa si es rizado, liso, ondulado, les va a quedar con muchísimo menos freeze que si lo hacen con una toalla. Y también, aquí les añado algo, cuando estén aplicando el shampoo, no se hagan así, no, háganse para abajo para reducir el freeze. Crimen número tres y yo creo que este muchos lo han oído ya y es no desenredarlo bruscamente porque también se puede partir, se puede llegar a caer mucho cabello. Es mejor desenredarlo de abajo hacia arriba, no así, sino desde la punta hasta llegar arriba. Cuarto crimen y este es un crimen por el que todos deberían ir a la cárcel. Poner aceite de coco, poner aceite de ricino, aceite de oliva, aceite de almendras, cualquier aceite natural y luego de eso, pasarle la plancha, salir al sol o secarlo con el secador. Los aceites, por más naturales que sean, son aceites. Y adivinen para qué sirven la mayoría de los aceites, para cocinar. En contacto con el calor, cocina, lo que sea. Entonces si salimos al sol con el aceite de coco en las puntas, se nos va a quemar el pelo. Si nos pasamos la plancha con el aceite en las puntas, eso es lo más mortal de este mundo. El resultado de eso van a ser puntas abiertas y resecas. Sí, está bien aplicar los tratamientos de aceite porque son muy buenos, pero siempre debemos sacarlo con un shampoo con sal. Escuchen bien, con sal que limpie muy bien porque si no, no nos va a salir del todo y nos va a seguir haciendo daño en contacto con el calor. Y error número 5. Chicos, no planchen su cabello con crema para peinar. Muchas veces llega el día siguiente y tenemos, queremos planchar el cabello o cepillarlo y tenemos la crema de peinar del día anterior todavía en el cabello y no nos la hemos lavado. Y ese es un gran error. Si van a planchar o a secar el cabello, lávenlo muy bien y apliquen un termoprotector. El residuo de la crema puede tener algunos ingredientes que en contacto con el calor dañan el cabello, dañan las fibras del cabello. Y aquí les doy como un bonus. Cuando ustedes se planchan, y esto fue algo que descubrí hace muy poco tiempo, es mejor planchar el cabello despacio y por lo menos darle dos pasadas con la plancha que plancharlo varias, varias veces y rápido. Procuren hacerlo despacio, 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 despacio hasta que les quede bien liso en lugar de estarle haciendo así, así, así. Ese tip sirvió muchísimo y además el cabello queda más liso y las puntas más selladas. Bueno, hermosos, esos son los tips que les quería compartir. Espero que los pongan en práctica y si aprendieron algo de este video, pues no se vayan sin darle una manita arriba. Recuerden que abajo les dejo todas las redes sociales del Team Mechas, los grupos de Facebook y también mi segundo canal. Chicos, pero antes de que se vayan, déjenme en los comentarios cuál error era el que cometían. Y si tienen de pronto algún otro tip para compartir en esta comunidad, pues adelante, porque para eso estamos aquí, para ayudarnos. Bueno, hermosos, gracias por ver y nos vemos en otro video. Bye.